Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco del muerto, el disco de la raza, ¡qué rico! Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco de la raza, ¡qué rico! Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco de la raza, ¡qué rico! Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco de la raza, ¡qué rico! Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco de la raza, ¡qué rico! Canta, canta, solo mañanero, en el mundo los amigos llantas, para el disco de la raza, ¡qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias!